dispuesto a contar y hoy nos acompaña en el estudio Andrea Marmolejo, ella es youtuber, influencer y está dispuesta a contarnos su historia. Andrea, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Andrea, usted se enfrentó a lo que seguramente muchos colombianos se han enfrentado y es el tema de no conseguir trabajo. Se sale de la universidad emocionada, hace su práctica y dice, bueno, llegó la hora de comenzar a trabajar, manda sus hojas de vida y qué. Así fue, bueno, pues mandé más de 300 hojas de vida, más de 300 hojas de vida. Yo estudié comunicación social y periodismo en la autónoma en Cali, me gradué, pues tenía todo como el sueño de empezar a trabajar, me vine para Bogotá y nada, o sea, no conseguía trabajo por ninguna parte, obviamente me sentía frustrada, no sabía qué hacer con mi vida, dije, bueno, cinco años en la universidad y creo que no aprendí nada, porque eso es lo que tú sientes cuando recién te gradúas. Pero entonces comenzaste a dudar de ti misma en ese momento que no encontraste nada. Jamás dudé de mí. Siempre sabía que tenía algo para dar y para ofrecerle al mundo, pero nadie me daba la oportunidad de dar eso que yo tengo. Entonces, pues nada, me tocó emprender y crear mi propia empresa. No tenía otra opción. ¿En qué momento Andrea Marmolejo dice, bueno, yo tengo chispa, yo hago reír a la gente, yo soy divertida y dice, yo voy a potencializar eso, voy a comenzar a hacer videos, a ver cómo me va? Digamos, ¿fue una decisión consciente de ese tema de emprender y comenzar a hacer eso o fue algo que se fue dando poco a poco? No, fue algo que se fue dando poco a poco porque yo dudaba de mí, como creo que muchos hemos llegado a dudar de nosotros mismos. Y fue gracias a un amigo, dos años atrás, antes de graduarme de la universidad, yo empecé a hacer videos. A mí siempre, toda la vida me ha gustado hacer videos. Él me vio y dos años antes de graduarme de la universidad me dijo, André, tú tienes un talento. Y yo le decía, pero ¿de qué talento estás hablando? ¿Cómo así que yo tengo un talento? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No le hice caso. El año siguiente él vuelve y me llama y me dice, tú tienes un talento, André, pero no entendía. Y ya, bueno, me encontré en ese momento de mi vida donde no encontraba trabajo y nada, lo llamo y le digo, hagamos algo, vendamos algo, traigamos algo de la China, desesperada, recién graduada, sin ninguna posibilidad de trabajar. Y él me dice, no, tú tienes algo para darle al mundo y algo para ofrecerle y lo vas a hacer porque esa es la última vez que te lo va a proponer. Y ahí es donde llega todo el cuento de convertirme en una influenciadora digital. Y gracias a él fue que yo comencé y me lo empecé a creer. Pero yo no creía en mí. O sea, yo sabía que tenía algo para dar, pero yo no sabía que yo tenía un talento. Y todos tenemos un talento. Para quienes no te conocen, ¿cuál es ese talento y qué es lo que tú haces en tus plataformas digitales? Porque quienes te seguimos, tengo que decir que nos morimos de la risa. Bueno, yo soy influenciadora digital, creo contenido para las redes sociales, creo contenido para Instagram, Facebook, YouTube. Y hablo sobre temas cotidianos, temas que te pasan a ti, temas que me pasan a mí, temas que nos pasan a todos, sobre relaciones, me gusta hablar de hombres. Y pongo como ese picantico para que se vea un poquito más chévere y chistoso a la hora de ti. Como que, deme aquí un ejemplo. ¿De qué? A ver, hablemos de un tema, de los hombres que lo dejan a uno esperando que respondan por WhatsApp, ¿sabes? Como... Algo tan cotidiano que le pasa a cualquiera. Que nos pasa a todas. Entonces, me gusta hablar de los temas que nos pasa a todas. Como esos hombres que le coquetean a uno, le coquetean a la otra, pero vienen y la... O sea, como que se ubiquen, ¿sabes? Entonces, más que todo toco esos temas. Entonces, básicamente, tú puedes decir que el éxito de lo que tú has encontrado para convertirte en influenciadora, uno, que eso se vuelve un emprendimiento y además un negocio es conectarte con la gente y encontrar esos puntos que todos podemos tener en común. Y me gusta mucho, ¿sabes qué? Hablarle a la mujer. La mujer, entre nosotras nos tiramos muy duro. Nosotras, las mujeres, nosotras mismas, nos tiramos también muy duro, nos damos duro. Y me gusta decirle a la mujer como que crea en lo que usted tiene, crea en lo que es y respétese. Entonces, también me gusta irme por ese lado de hablarle a la mujer para que se haga valer más. Mire, ¿qué le parece si traemos a otra mujer experta en este tema para que no siga hablando de esto? Y es Joana Salgado, del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. Joana, bienvenida a nuestra producción. Don Oscar, le da la bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo quisiera saber una cosa. ¿Uno nace emprendedor o uno se vuelve emprendedor en la vida? Bueno, yo creo que existen las dos opciones. Uno puede nacer como emprendedor porque nace con el ADN. ¿Qué cualidades tiene un emprendedor? ¿Qué cualidades? Un emprendedor es solucionador de problemas, ve oportunidades que otros no ven, es resiliente y sobre todo que se arriesga. Eso es súper importante. Andrea decía, yo alcancé a dudar de mí porque, oye, pasé 300 hojas de vida y nadie me contrataba. ¿Qué otras barreras mentales hay que de pronto a uno le empieza a dar miedo atreverse o lanzarse al agua con cualquier cosa que uno le provoque? Pues estaba hablando con Andrea y estábamos hablando de cómo empezó su emprendimiento y ella dijo algo muy importante. Alguien vio en ella algo que ella no veía, que ella tenía un talento para poder comunicar. Y eso fue algo natural, como emprendedora natural, que ella vio acá una oportunidad, vio algo que podría generarle un ingreso, una oportunidad de negocio y eso es lo que hace que un emprendedor como Andrea sea exitosa. Muchas veces tenemos ideas. Yo quiero montar un negocio, yo quiero hacer esto, yo quiero vender lo otro, quiero ser influenciadora, pero eso se queda ahí, en el papel. ¿Cuáles son esos consejos que usted le puede dar a los que no vengan a saber en casa para que esa idea pase del papel a la realidad? Bueno, cuando tú me hablabas si un emprendedor nace o se forma, ahí es cuando es importante la formación. Desde el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, nosotros formamos a nuestros emprendedores a que aprendan a emprender. Entonces, esto es muy importante, saber que una idea de negocio es llevarlo a que se haga realidad, pero eso no es de la noche a la mañana. Tienes que saber cómo es el entorno de tu empresa, cómo te vas a mover, que hay que constituir una empresa y llevarla a otro nivel. Entonces, tienes que conocer las diferentes áreas de una empresa para poder generarlo y hacerlo realidad. Andrea, yo me imagino que eso también tiene su dosis de paciencia, porque tú no convertiste esto en un negocio de la noche a la mañana. Claro que no. Yo comencé creando contenido mañana, tarde y noche, te podrás imaginar lo difícil que es y la presión que uno tiene. Y es poquito a poco, día a día, y uno le va cogiendo el tiro y va fluyendo y cada día uno empieza a tener nuevas ideas de qué inventarse, de qué decir. Y también de una manera donde uno no vaya a ofender a nadie, porque la idea no es ofender a nadie. Y bueno, pues yo comunico. Entonces, ahí es donde hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de hablar, pensar y de crear el contenido. Joana, y para terminar, por acá hay que tener cuidado y hay que estar uno muy pendiente de lo que va a decir. Pero para los otros emprendimientos, así cositas que tengamos que tener en cuenta para que ojalá sea exitoso. Bueno, primero, saber cuál es el entorno que tú te vas a mover, conocer muy bien el mercado adicional. Crear un plan de negocios te hace como bajar el riesgo de la incertidumbre por medio de la planificación. Eso es súper importante para crear un negocio. Bueno, y por último, ¿sí o no? ¿Cualquiera puede ser emprendedor o hay una edad específica para eso? ¿Cualquiera puede llegar a ser emprendedor? O sea, tiene que tener ganas, creer en uno mismo. Y yo siempre se lo digo a las personas que se me acercan y dicen, pero tengo miedo. Está perfecto tener miedo, pero no está bien que el miedo... ¿Perdón? Perdóname, Andrea. Justo sobre eso es que aquí hacemos hace varios años una sección sobre temas de emprendimiento e innovación y usted, Andrea, no iba a creer que yo me iba a quedar por fuera de esta charla. Me parece muy bien. Hay un asunto que es persistente en casi todos los emprendedores con los que hemos hablado y es la poca tolerancia al fracaso. Un emprendedor no es exitoso con el primer emprendimiento que monta. A veces se cae ese, se cae otro, pero hay que tener tolerancia al fracaso, ¿verdad? Sí, y creo que eso es de las cosas que tiene que aprender un emprendedor y es que tiene que mirar que si se cayó una vez, tiene que aprender para que la curva de aprendizaje sea más rápido y sea un emprendedor exitoso. Andrea, qué pena que la interrumpí. Sobre eso, sobre la tolerancia al fracaso en el momento del emprendimiento. Yo creo que el miedo y el fracaso está en la cabeza. Está perfecto sentirlo, pero no creérselo. Y también cuando me hablan de palabras como el éxito, para mí el éxito no es ni la plata ni es la fama, sino hacer lo que realmente te guste y te apasione, que tú te sientas que estás vibrando alto y que realmente estás haciendo algo bien por ti y por los demás. Para mí ese es el éxito verdadero, que te guste lo que hagas. Y es que si usted se da cuenta de a mí, todos los proyectos que ha traído usted de Incentiva, a todos los vemos apasionados y todos han intentado una y otra vez. Y es que eso es realmente lo que es el éxito. Intentar, intentar y lograrlo y decir esto es lo que me encanta hacer. Y ser feliz cada día con lo que hace Andrea Marmolejo, Johanna Salgado, gracias por estar con nosotros en Noticias RC. Gracias. Gracias a ti por la invitación, Andrea. Ahí está, Yamit. No tenerle miedo al miedo, el miedo solamente que nos indica que estamos vivos. Uno. Y dos, que tenemos una gran responsabilidad y que eso nos importa. Vamos a atrevernos a hacer lo que queremos en la vida. Así para esta frase de MM, insistir, persistir y nunca desistir.